En este vídeo vamos a ver una reducción de Clemenschen. Esta reducción se realiza con una amalgama de zinc mercurio en medio ácido. Vamos a reducir la isobutirofenona a isobutilbenzeno, un precursor muy importante en la síntesis del ibuprofeno. Si te gusta el vídeo, no olvides dar un like y suscribirte. Lo primero a tener en cuenta son las medidas de seguridad. En esta operación vamos a utilizar reactivos tóxicos como las sales de mercurio y reactivos corrosivos como el ácido clorhídrico. Es muy importante reciclar adecuadamente los residuos de mercurio y no desecharlos por el desagüe. Una vez tenemos todo el material reunido, vamos a empezar con la operación. En un matraz de 500 ml de 3 bocas ponemos 73 gramos de zinc polvo y una solución de 7,5 gramos de cloruro de mercurio diluidos en 120 ml de agua. Añadir 4 ml de ácido clorhídrico concentrado y dejar de 20 a 30 minutos en agitación. Decantamos y ya tenemos la amalgama de zinc mercurio preparada. Sobre la amalgama añadiremos los siguientes reactivos en el siguiente orden. 50 ml de agua, 110 ml de ácido clorhídrico concentrado y 25 gramos de isobutil benzofenona diluidos en 60 ml de tolueno. En el matraz montaremos un embudo de adición y un refrigerador. Pondremos una trampa de gases a la salida del refrigerador para retener los vapores de mercurio y de cloruro de hidrógeno. El contenido se calienta a reflujo durante unas 30 horas, añadiendo volúmenes de 30 ml de ácido clorhídrico concentrado cada 6 horas. En este paso el carbono carbonilo con hibridación SP2 pasa a hibridación SP3 y el oxígeno se pierde como agua, reduciendo la acetona a un alcano. Pasadas las 30 horas, trasladamos el contenido del matraz a un embudo de decantación, filtrando para separar la amalgama de la fase líquida. Esta amalgama se puede reutilizar para otra operación. Después de separar las capas, lavar la amalgama y la fase acuosa 3 veces con 40 ml de éter. Se combinan las capas orgánicas, la de éter y la de tolueno, y se secan con 2 gramos de sulfato de magnesio anidro. Filtramos y evaporamos el éter en rotavapor. El resultado se destila. Se recogen dos porciones. La primera de 40 a 120 grados que se descarta, y la segunda de 120 a 200 grados que la guardaremos para la siguiente operación. La segunda porción de 120 a 200 grados se rectifica por destilación con una columna de relleno, y recogemos la porción entre 165 y 175 grados. El punto de ebullición del isobutilbenzeno es de 170 grados. Se obtuvieron 10,7 gramos de isobutilbenzeno, que según cálculos en base a la isobutilbenzofenona, el rendimiento fue de un 47%. En mi próximo vídeo veremos cómo determinar el punto de fusión y de ebullición utilizando el tubo de Tiele. Este ensayo es muy útil para identificar y determinar la pureza de una sustancia.